¿Por qué es importante el Amazonas? ¿Por qué es la única defensa que tenemos en contra de un mal que nosotros mismos hemos creado? El calentamiento global. Hoy estamos viendo como nuestros glaciares se derriten y nuestros bosques se queman sin compasión. A veces vemos los problemas del mundo muy lejanos a nuestra realidad, pero cada cosa que hacemos en nuestra cotidianidad afecta al planeta entero. Al fin esta es nuestra casa, no vivimos en un apartamento, ni en un barrio, ni en una ciudad, tampoco en un país, vivimos en el planeta tierra y es momento de cuidar este hogar. ¿Sabes cómo se puede cuidar? Muy fácil. Viajando. Música Bienvenidos a la Reserva Natamú, no está en el corazón del Amazonas, pero sí en una zona clave para la conservación de esta, la selva más grande del mundo. Justo aquí termina Colombia y empieza Perú, pero estos límites no son más que políticos, sus habitantes, los indígenas, no distinguen de nacionalidades, las aves anidan sin percatarse de fronteras y los árboles se arraigan en un país y dan sombrío al otro. Este bosque absorbe a diario toneladas de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que emitimos en nuestro diario vivir cuando vamos en el carro o cuando cocinamos, sin embargo hay una amenaza mucho más letal. La deforestación Tan solo en 2019, la Amazonía de Brasil sufrió una deforestación de 9.762 kilómetros entre agosto de 2018 y julio de 2019, un aumento de un 29.5% con respecto al mismo periodo en 2018. Las cifras en Colombia no son alentadoras, solamente en la región amazónica se reportó el 70% de la deforestación durante el año 2018. Es hora de parar esto, y nosotros lo podemos lograr. En estas regiones apartadas e incomunicadas del interior del país, la economía depende de las vías de acceso que en su mayoría son precarias o no existen. La ilegalidad, la corrupción y el abandono estatal también son causantes de la escasez de oportunidades en esta zona, por lo que la población se ve obligada a emprender prácticas poco amigables con el medio ambiente, como la minería ilegal, la caza y la tala indiscriminadas. Sin embargo, el mayor causante de esta problemática son las grandes industrias productoras de soya, ganado y madera que sin compasión mutilan la selva. Por eso, mediante el turismo, podemos evitar que se siga causando tal extinción a los recursos naturales y un daño directo al planeta. En este video explicaremos por qué viajando responsablemente hasta estos lugares podemos salvar a la Amazonía. Hoy es un nuevo día para comenzar con el muy, pero muy, pero muy buenos días caminantes con toda la actitud, el entusiasmo y la alegría para empezar un nuevo día en el Amazonas. De las heladas del Brasil pasamos nuevamente a este sol, inclemente sol de la Amazonía colombiana para decirles caminantes continúa la aventura. Hoy vamos a hacer un recorrido por el río Amazonas, prácticamente la gran parte de la mañana. Estamos, como ustedes bien lo saben y si se vieron nuestro anterior video, en la comunidad de Mocagua, a orillas del río Amazonas. Es una comunidad indígena que se ha encargado de proteger la selva y sus animales para ofrecerlos al turismo. Si ustedes quieren saber cómo es un santuario de monos, de primates en la selva, pues por favor vayan a nuestro anterior video y ahí también les daremos algunos consejos de dónde hospedarse y todo lo que ustedes deben saber para venir a este lugar del Amazonas. Hoy es un nuevo día y vamos hacia una población peruana. Vamos a atravesar el río Amazonas para llegar hasta Natamú. Natamú es una reserva natural que hace parte de una comunidad llamada Chinería. Allí vamos a hacer varias actividades, obviamente todas tienen que ver con la naturaleza y sobre todo con la fauna. También antes, bienvenidos a esta aventura. Vamos a tomar la transportadora que nos llevará una hora y media por el río Amazonas en dirección a Leticia y ahí tomaremos luego una balsita muy pequeña para internarnos por toda la selva inundable hasta Chinería que es la comunidad y de allí partiremos para Natamú que es la reserva. Aquí vamos. En este momento empezamos a ingresar por el caño de Chinería, precisamente muy cerca está la comunidad de Chinería y vamos hacia la reserva Natamú. Estamos más o menos a media hora de Leticia. Este ya vendría siendo territorio peruano y recuerden que venimos de Mocagua en transporte público que fue un recorrido aproximadamente de una hora y media. Este es el paisaje que nos regala la Amazonía. Aquí está la comunidad de Chinería, desde la orilla de la Amazona empieza la casa hasta la última casa donde salimos. Entonces, de acá de Leticia una embarcación, un bote pequeño con motor que decimos, es como una hora y de vuelta. La comunidad Perú, estamos cerca de media hora de aquí a Leticia. Que todos los moradores se dedican a la agricultura. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano no tiene olvidado, o sea, la Amazonía. Por eso es que nosotros acá en la comunidad dedicamos mucho a la agricultura, como antiguamente me tocaba a mí muy duro, la agricultura, sembrío de plátano, yuca, tepino, pimentón. Y ahora me dedico es al turismo como guía de la reserva Natamú y me gustó mucho porque si uno se conserva la madera y todo lo que es natural de acá la zona. Aquí en la casa de la señora que está cocinando en la reserva Natamú, ¿sí? Dame la mano, hijo. Acá cerca ya de la comunidad estamos haciendo un cultivo de un vecino de la comunidad que ellos están ahorita en cultivo de yuca. ¿Para qué? Para que la yuca crece muy hermoso y tenga buen fruto, ¿sí? Cada cultivo va creciendo, cuando es más libre, cada día va creciendo más. Entonces la yuca puede durar hasta siete meses para que tenga el fruto. Esa es la escuela de colegio de inicial, de niños. De tres años a cinco años. De cinco años ya va la primaria. Así que aquí terminan sus iniciales y ya van a otro colegio. Es granicito, que es Maya. Ya vamos a conocer. Una sonrisa para la cámara, una sonrisa para la cámara, una sonrisa. Pero le dio pena a este, le dio pena a este. Lo más bonito de la chinería es que acá nosotros, como moradores de la comunidad, nos dedicamos mucho más a la pesca y comemos pez fresco. Y por eso nosotros acá estamos muy sanos, nos dedicamos mucho a la pesca. Aquí en la comunidad tenemos 270, con todos niños. Aquí hay 50 casas, 50 viviendas. Bueno, hola a todo el mundo. Mi nombre es Juan David. Yo vivo aquí ya hace un tiempo. Como lo dijo el compañero, nos encontramos entrando por el caño de chinería. Ellos vienen de Mocagua, efectivamente, que son lo que le llamamos tierras altas. Ahorita estamos ingresando a las tierras bajas o tierras barcias. Estas tierras barcias son bastante, digamos, importantes porque en temporadas de lluvia son tierras inundables, le llamamos también bosques flotantes. Ahorita estamos adentrándonos por el caño de chinería, que es muy particular encontrar que es un lugar bastante pantanoso, precisamente por lo que es inundable. Ahorita nos encontramos en temporada, digamos, en un momento en el que está secando y está bajando el nivel del agua. Cuando es temporada de lluvia, todo este paisaje, todo lo que viene alrededor, se inunda. Si ustedes se están preguntando cómo o por qué se mantienen estos ríos, estos caños, también en temporadas en donde el nivel del Amazonas baja, pues es gracias a una serpiente, es gracias a la anaconda, a la boa constrictor de agua. Ella se encarga de limpiar estos pasos para que haya comunicación entre las lagunas y los ríos. Pero mejor que lo explique Juan David, que es un antropólogo, el cual paradójicamente y curiosamente ya conocíamos tanto José como yo, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con él aquí, y estuvimos estudiando juntos en la universidad. Bueno, que él les cuente exactamente por qué la anaconda es tan importante, no solamente para el ecosistema, sino también para la ancestralidad de los ticuna y de muchas otras comunidades del Amazonas. Aquí seguimos entrando por el caño de piscinería. Digamos que, pues como ustedes ven, eso es un cuerpo de aguas que une, digamos, las aguas del Amazonas que se encuentran para ese lado y las zonas más profundas del bosque inundado. A medida que nos metemos en bosques inundados, nos vamos a encontrar aguas más negras, producto de que las hojas y toda la vegetación que cae del agua muere y le da ese pigmento y le da unas ideas especiales a estas aguas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en temporada, secan muchos de estos caños y muchos de estos bosques se secan, pero estos caños, como este de piscinería, siguen vivos. ¿Por qué? Precisamente por la boba con trigo de agua o la anaconda que nosotros conocemos. La anaconda es la madre del agua, que llaman en muchos lugares. En muchos departamentos de la Amazonía colombiana hay un respeto alrededor de estos animales. Ecológicamente son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque son los encargados de mantener estos espacios limpios y de conectar y de llevar y traer los peces desde el Amazonas a las lagunas. La anaconda es la madre del agua. Es la reina dentro del agua. Ella protege todo dentro del agua y destruye muchas cosas que viven sobre el suelo. La serpiente, que para muchas personas es despiadada y monstruosa, para quienes conviven con ella es la madre del agua. Los indígenas dicen que cuando se mata a una anaconda, se mata la selva, porque es precisamente este reptil el encargado de limpiar los lagos y los caños de esta vegetación que cuando crece en exceso roba el oxígeno del agua y por ende los peces mueren. Por eso decimos que la naturaleza es sabia y que cada especie que habita en ella tiene una función específica que mantiene un ecosistema estable. Por estas tierras llueve aproximadamente unos 250 días al año, pero gracias a días como hoy, en los cuales la temperatura asciende a los 25 grados centígrados, toda esa agua se evapora y contribuye a lluvias inclusive en otros lugares del planeta. ¡Gracias! 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 Mis amigos y amigas, caminantes, bienvenidos ahora sí a la Reserva Natamú, un lugar que difícilmente podríamos describir con palabras, tal vez de pronto unas fotos o una toma aérea de este lugar, hable mucho más de lo que yo pueda decir sobre un escenario natural espectacular y aquí en medio de la selva, la Reserva Natamú lo que trata de hacerles saber a sus visitantes es que este lugar necesita de una protección y por eso ya les vamos a hablar y les vamos a contar acerca de todos los proyectos que se están llevando a cabo acá para que por medio del ecoturismo, el turismo de naturaleza le demos una razón de ser a esta selva y que podamos cuidarla entre todos, en la medida que ustedes vengan nos ayuden a difundir estas imágenes pues estaremos contribuyendo al cuidado de la selva amazónica caminantes, bienvenidos a Natamú, esto es Natamú. En el poco tiempo que llevamos ya acá nos hemos dado cuenta que esto no es un hospedaje o una actividad sino es una experiencia en todo el sentido de la palabra, es encontrarse con un proceso comunitario en donde el guía está totalmente vinculado con el territorio y también con la comunidad, como ya les dijo José esta reserva es un proyecto que nace desde la comunidad y para la comunidad y bueno pues básicamente los servicios que hay aquí hay 6, 7 cabañas, hay 5 cabañas, hay restaurante, hay servicio de líquidos, de jugos para que ustedes se mantengan hidratados, también cafecito y obviamente hay muchas cosas por hacer aquí en la reserva, hay caminatas, hay kayak por el río y también una actividad que es para nosotros impresionante la cual les vamos a mostrar esta noche. Provechito, está muy bueno un sancochito, el sancochito también es peruano, se puede decir, es peruano, también hay sancocho en Perú, está sabroso, comemos y a explorar la selva. 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 este árbol nosotros que el amazonas le conocemos como el oje es un árbol medicinal que el amazonas para purgar a los niños lo sacan la resina es una resina muy blanquita como una lechecito eso lo sacan lo hacen hervir bien y lo dan a los niños para purgar para que bote todo el parasio que tiene dentro de la barriga los ticunas son las poblaciones indígenas y sobre todo ticunas ellos hablan acerca de ese árbol en tiempos pasados como el árbol del castigo cuando una persona cometía algún crimen sea robar matar e incluso en más de todos violar pues este era uno de los castigos se traía a la persona se le desnudaba y se le amarraba junto al árbol se le pegaba al árbol y pues salían las hormigas muchos dicen que pues la persona tenía que aguantar lo que tenía que aguantar y si moriera porque tenía que morir porque una picadora de esta hormiga duele pero imagínense la picadora de 100 o 200 o 300 o 1000 de estas hormigas pues ya hay un choque bastante fuerte en el cuerpo y pues finalmente lo pueden terminar matando a uno un buen día estamos dentro selva ahorita ya vamos a llegar a la roma grande que es la selva se iba vamos a ver si estamos recibiendo aire puro no aire contaminado veamos el suelo lleno de hojas porque los árboles sueltan las hojas ya es que se descompone vuelven guanos y los árboles también se beneficia de esos de esas hojas que ya se descomponen a que te dedicabas antes de ser guía yo antes de ser guía me dedicabas a la agricultura de sembrío de plátano yuca pepino pimentón y aves también le perjudicaba mucho es la naturaleza sumando los árboles para hacer las chacras pero ahora ahora no me gusta mucho de ser un un guía de de esta reserva para cuidar los árboles si ya vamos a llegar a la ceiba que es el árbol más grande que hay en la amazona este es el árbol más grande que vamos a encontrar en esta en este recorrido en esta caminata es quizá un o el árbol más importante para la cultura para las diferentes culturas que hay en la amazona que se encuentran desde argentina hasta méxico es el árbol más grande de latinoamérica y el segundo más grande del mundo lo que guardan estas raíces imagínense ustedes la altura que tiene este árbol si miren mi estatura y miren el árbol no llego ni a un tercio mucho menos de lo que es una raíz el árbol puede llegar a tener este unos 50 metros y sinceramente el poder que tiene esto es impresionante impresionados y maravillados por una gran ceiba la mamá la madre la abuela de toda esta selva ahora nos vamos a ir a hacer una de las prácticas ancestrales más importantes o una de las prácticas ancestrales más importantes de las comunidades indígenas que habitan esta zona y es la pesca vamos a estar de la mano de ellos viendo cómo son las prácticas y las diferentes especies que ellos a diario tenían que recolectar y hoy y hoy en día recolectan para llevar a sus hogares es deportiva es deportiva es deportiva es deportiva es deportiva es deportiva vamos a encontrar miren lo que acaba de sacar eso es pinto era tuyo era tuyo bueno juandabich ya tiene cena ni pinchito josemanuel y gustavo se quedan sin cena Regañados Empieza a caer la tarde En este caño Mientras escuchamos Varios pájaros cantando Y tratamos de pescar Aunque no hemos logrado pescar nada Caminantes al parecer se quedan sin comida esta noche La idea es esperar a que caiga la tarde Mientras vemos cantidades de pájaros Y los sonidos propios de la selva amazónica Para que en la noche Nos vayamos a buscar Uno de los animales Más respetados Que tiene el Amazonas Bienvenida a la noche en la Reserva Natamuy Y en este momento como se los dijo Gustavo Vamos a ir a encontrarnos de frente Con uno de los animales más representativos De la Amazonía Pero para encontrarlos y verlos Es preciso en este momento Así que caminantes Bienvenidos a una aventura nocturna En la Amazonía Como les dijo Max Este es digamos como lo conocemos Es el caimán negro O jacaré preto en portugués El nombre científico es Bruxalerus negricolis Es el nombre científico del caimán Digamos que ese caimán Que tendrá cuánto tendrá ¿Mesas? 70 70 centímetros Debe tener aproximadamente 4 a 5 meses 4 a 5 meses De crecimiento Si ustedes le tocan La espalda Seguramente todavía No tiene un casco muy duro Entonces digamos que Uno de los principales peces Que tienen estas especies Caimanes blancos Caimanes negros Cuando nacen Pues es el riesgo también De los peces O pirañas O diferentes Digamos Depredadores Una de las problemáticas actuales Es el consumo de la carne De este animal Sobre todo la parte de la cola Si ustedes le tocan Al principio de la cola Es pulpito Esta parte Al principio La base de la cola Es pulpito Sí Eso Es digamos Uno de los platos Más apetecidos En muchas regiones De la Amazonía Porque es solo carne Efectivamente Y pues el resto También se consume Pero sobre todo La cola En el año 70 Fue perseguido Por las pieles Por esto Solo esta parte Que son suavitos Sí Para hacer cinturones Villatera Bolsos Zapatos Y ahorita Estos caimanes Represionan muchos Por eso es que no se acaba Sí Y aquí en la Amazonía Este caimán Es el más grande Que hay en la Amazonía Pues Es un plato preferido Pero Más los pequeños No lo cazan Sí Los grandes Si lo alcanzan Cazar algunos Cuando tienen Un apetito de comer Los caimanes De 5 metros Porque ellos Pueden vivir Aproximados Casi 100 años Los caimanes grandes Pues los caimanes Más no mueren Cuando están En tiempo de verano Los caimanes A veces que se entierra Dentro Dentro de la humedad Y solo la cola Siempre aparece afuera Sí Por eso que en medio De septiembre Los caimanes Son muy flacos Ellos Se entierra Pues No se alimentan De nada Es muy interesante Ver como Ahora El turismo Si se hace De una manera Responsable Puede No solamente Ayudar a las comunidades A generar Una economía Sostenible Sino también A brindar Una educación Una información A las personas Que venimos a visitar Estas Estas comunidades Estos territorios Sobre las diferentes Especies animales Lo que les queríamos Mostrar Caminantes La noche de hoy Era precisamente Eso Como Buscar Los caimanes Los caimanes Que son Especies Muy importantes Para la Amazonía Pero Nos lo dijo David Desde el principio La idea También es Poder No solamente Buscar el caimán Sino Entender Que hay una cantidad Inimaginable De especies Pequeñas Medianas Grandes Que están alrededor De estos ecosistemas Y que son Al igual que el caimán Especies que Tienen una Misión Dentro de todo Lo que es Un ecosistema Y pues bueno Poder Estar esta noche Escuchándolos Viendo Algunos Es algo Es algo que Realmente Nos ubica En un espacio En donde nosotros Somos observadores Y al mismo tiempo Actuamos como Protectores Muy bacana Esta actividad Muy educativa Y que deja Muchas reflexiones Sobre Lo que somos Como seres humanos Y lo que podemos Llegar a hacer Por estos Territorios Bueno Caminantes Como se los hemos venido Recalcando A lo largo De este día El Amazonas Es un mundo Impredecible De fauna En el cual Hoy ya hemos Logrado Estar Muy cerca De muchas especies Que quizá solamente Veíamos en programas De televisión Y pues ya estar Cerca de ellos Y verlos Y aprender De ellos Pues Es una experiencia Que todos Deberíamos vivir Es importante Recalcarles Que esta actividad Es netamente educativa Obviamente Estos animales En algunos otros Momentos De la historia Del Amazonas Siempre eran perseguidos Por el tema De las pieles Y incluso También por el tema De la carne Pero pues hoy en día Ya es una actividad Netamente educativa En la cual Todos nos concientizamos Del cuidado Que se debe tener Con estas especies Para que perduren En la historia El animal En ningún momento Es maltratado Por eso vamos acá Con personas que saben Personas expertas Que conocen de las especies Y saben Cómo manipularlas Así que Los caimanes Están aquí Dentro de la balsa Un muy corto tiempo Para estudiarlos Para analizarlos Para entenderlos Y pues de paso También para poder Generar un buen Registro fotográfico Para que todos Nos enteremos De las riquezas Que tenemos En estas aguas No siendo más Y describiéndoles Un poco El panorama Y el Paisaje nocturno Que tengo a mi alrededor Pues básicamente Les digo Que estamos Bajo un cielo Estrellado Con una Luna Enmenguante Espectacular Que nos facilita La visión Y pues bueno Son cosas Que afortunadamente Afortunadamente La luz De las cámaras No puede captar Y digo afortunadamente Porque Pues son cosas Que hay que venir A vivirlas Entonces pues Caminantes Esperamos que les haya gustado Esta aventura Queremos recordarles Que si ustedes Están interesados En venir hasta Estos lugares Se pueden comunicar Con ecodestinos Ellos son los encargados De traerlos hasta acá Para que vivan Una experiencia Excelente Una experiencia En realidad De la mano De las comunidades Y de la biodiversidad De esta tierra Recuerden suscribirse A este canal Si les gustó este video Regálenos un like Y si quieren venir En realidad Nunca se van a arrepentir Mañana nos vemos Con una nueva aventura Seguimos en el Amazonas Y nada Caminantes Los queremos mucho Y los invitamos A vivir